Hola mis dobles, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Espero que me escuchen bien, estoy un poco ronca. Bueno, el día de hoy les hago maquillaje elegante, muy fácil de hacer para esta temporada que se acerca. Bueno, vamos a estar utilizando la paleta de Jackie. Como pueden ver, vamos a tomar esta sombra y la vamos a aplicar en la cuenca. Vamos a difuminarla muy bien. Vamos a tomar una sombra más oscura para darle un poquito de profundidad a nuestra mirada. Luego vamos a utilizar la sombra negra, pero solamente usaremos poco producto. Y con una brocha un poquito más cerrada lo vamos a utilizar para marcar más la profundidad del cut crease. Ahora voy a estar utilizando esta sombra líquida que es de la de Splash y la vamos a aplicar de esta manera. Para mí la verdad se me hace mucho más fácil de realizar un maquillaje. Bueno, vamos a usar estas dos sombras y la vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores. Estoy utilizando las brochas de Too Color, la verdad me gustan mucho sus brochitas. Y siempre me preguntan por el código, es KDOL1 y el código es internacional. Lo pueden utilizar, están en cualquier país. Luego vamos a difuminar con una brochita un poco más amplia. Pasamos máscara. Ahora en el caso de que quieras utilizar delineador negro lo puedes hacer o puedes también cambiarlo a un delineador de color. Las pestañas postizas dependen de cada gusto. Puedes utilizar unas dramáticas más simples o puedes utilizar hasta incluso tus pestañas naturales. Ahora nos vamos con el iluminador. Ustedes saben que el iluminador es lo que destaca muchísimo en un maquillaje glamuroso. Ahora voy a estar utilizando también la paleta de iluminadores de Jackie y lo vamos a aplicar en el lagrimal. Luego pintamos nuestros labios el color que más nos gusta. Yo quise aplicar un labial más bajito para que destaquen más los ojos. Pero puedes utilizar un labial rojo o un labial color vino. Y bueno mis dolls, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. La verdad a mí me gustó mucho este look. Y bueno mis dolls, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¡Gracias!